¡Epa! ¡Oye Maestro, ¿qué pasa con ese saxofón que está todo desafinado? ¿Qué pasa? ¡Oye Maestro, ¿qué pasa con ese saxofón? ¡En carro sin gasolina! ¡Si nos falta este guerrón! ¡Somamos algo laterino! ¡Somamos algo laterino! ¡Dame un trago de pipo! ¡Para suavizar! ¡Dame un trago de ron! ¡Para suavizar! ¡Oye Mario! ¡Dame un trago de pipo! ¡Para suavizar! ¡Alberto! ¡Dame un trago de ron! ¡Oye, ¿qué pasa? ¡Me tienen con rabia! ¿Para esto qué pasa con ese saxofón? ¡No quieres sonar! ¡No quieres sonar! ¡No quieres sonar! Música sin aguardiente Escarra sin gasolina Música sin aguardiente Escarra sin gasolina Música sin aguardiente Música sin aguardiente ¡Suscríbete al canal!